Vale, ambos estamos, bueno, tú estás curando, ambos estamos de cara al combate contra el líder, pero yo tengo que entrenar, así que yo voy a tardar un poco en hacerlo. Yo voy 2, 3 y 14. Pero bueno, hay que ir a tiras al 5 con danza a espada, así que creo que igual lo puedo hacer rápido. Venga, tú subes rápido, yo en el bosque no tengo nada y antes de ahí ya empiezan a dar poca experiencia, así que... Tiene un ataque eléctrico que me ha paralizado de golpe y yo he sacado Biblion de primeras. Ah, ¿moble de estático, supongo? O eso o electrocañón, que también paraliza siempre. O quizás me ha hecho un patrón y me ha paralizado de pura suerte o algo, o trueno o algo. Venga, Petra. Yo he ido directo, lo siento. Sí, no, está bien. Un print-block. Mirad la pantalla del Tyrex porque su combate es un print-block de primeras. Vamos a hacer sombra build. Creo que me va a matar. ¿Vale? Eso es el ataque de ese cromo. Vale, aquí te atira un poco. No, 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 es volte cruel. Defensa cerra, no me hagas esto. Kundalf quiere aprender puño incremento, pero Kundalf no es físico, Efe, este sería un buen galope. Por anulación Paralizado no se puede morir Madre mía, vaya reneje Muerte, primplu Oh, no, sí, gasta pociones Me gusta Con los giratinas podría subir muy rápido Pero es que tiene un ataque eléctrico y todo Tengo un montón de portas con los que tengo que subir Paralizado otra vez, increíble Paralizado está casi muerto Vamos que te lo haces el combate Aquí voy a perder yo vidas, seguro Tenía muy mala suerte con las megas y con los legendarios A ver qué te saca ahora Slowking Es fuerte eso Por la desventaja de tipos y tal Aunque no sé qué tiene, cara de susto No va a bajar la speed, no pasa nada Vamos con Kundalf Quiero usar mimético en algo, pero no sé muy bien en qué Carga otra vez Dime que no tienes ataques, por favor Doble danza, espada de la giratina Carga otra vez Bien No tiene ataques No tiene ataques Hostia, qué suerte, tío Qué suerte Ha hecho cara susto y carga Eso se está bufando como un cabrón Pero solo se está subiendo la defensa especial Así que no creo Ah, Driflim era fantasma volador, ¿no? Joder Giro fuego, otra vez por dos Toda la mala suerte que has tenido antes Ahora al menos vas a poder pasarte el líder sin perder vidas Me ha hecho retroceder tres veces Igual Joder Hostias Impresionar otra vez Joder Bien Primera medalla Vamos Ah, ¿no le queda otro? ¿Ya lo tienes? Ah, no Sí, solo dos Oh, perfecto Muy buena Increíble Muy, muy buena Pues aquí el T-Rex ya lleva a primera medalla Yo todavía estoy entrenando Antes de Lillipup Vamos a hacerle Es inmune de sombra El puño incremento ¿Cuánto estás de subir tú? ¿What? Me han matado a Kundalf No jodas Creo que ha sido por Mismo destino No me ha dado tiempo a verlo con el Turbo No jodas Ah, ha sido un Lillipup O sea, ha sido matarle Y morirme yo Pues ahora ha sido un mismo destino Hostia, que putada Ratava tiene el 8 Lo voy a abrir con Ratava Se viene el combate De líder de gimnasio Vale, líder Petra de Sanfia Tiene dos Y el primero es Boldore Boldore Sí, tiene Robustez Cuidado Yo solo tengo a Eros Chorro Así que no sé Voy a hacer Escudo Real Y vamos a ver su primer ataque A Elegacia Pendecorte Y su fuerza Eso era una mierda, creo Ah, creo que te cambiaba Ataque físico por especial O algo así Ah, ha apostado Comparte su fuerza Pero no sé exactamente Qué ha hecho A Elegacia Pendecorte A Elegacia Pendecorte No puedo ponerle Corte a nadie Ataque óseo Eso es de Marwa Y es muy efectivo Actual Hostia Y es un ataque de Tres Super eficaz Número de golpes tres Casi me voy a matar Arcanain Tenemos que cambiar Eso es tipo tierra Si no me equivoco Entonces si saco Por ejemplo A Bibilon ¿Qué tengo con Bibilon? No, lo he cambiado sin querer Yo quería mirar los datos F Vale, sale Bibilon Corpulencia Se cheta el ataque Hostia Y la defensa también Uf Le voy a meter un tóxico Porque eso va a ser un combate largo Sigue chetando Me da mal que Bibilon tiene tóxico Corpulencia otra vez Se sigue chetando Ataque y defensa Bibilon debería ser inmune Al ataque ese Óseo Que me ha hecho ¿No? Ah, si Por ser culado Pues le voy a Le voy a poner púas Le voy a poner púas Le voy a poner dos de púas He visto tres de sus ataques Si no tiene nada físico más Y su fuerza otra vez Le voy a poner dos de púas Y que se muera con el tóxico Ah, Catoric va a ser muy buena Como Spike Setter Además es bastante rápido Bibilon Bibilion Eso sí, como tenga otro ataque físico Que no sea al que soy inmune Me mata igual Tengo doble púas y tóxico Y su fuerza, vale Ah, el siguiente que salga Aunque sea un legendario mega De lo que sea Se va a comer doble púa Soy más rápido Así que vamos a intentar Que con el tóxico se muera Vamos a hacer colmillo ismio Yo voy a subir a basura uno al quince A ver si me aprende algo decente Que solo tiene ataque rápido Ok Ah, fua Yo sigo con el primer combate de entrenador No le quito nada con el colmillo ismio Pero el tóxico lo va a matar al siguiente turno Colmillo ismio Te ha tirado una poción Qué rata Te ha tirado una poción Pero el tóxico sigue haciendo efecto Y debería caer con el tóxico ya Vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon Que se va a llevar doble púa Gracias a que Tengo todas las Spice Spikes No Spice Joder, no sé ni hablar 351 para Catori 351 para Ratava Y saca Gozorita Un Pokémon que me gusta mucho No le ha quitado mucho la doble púa Pero algo es algo Gozorita era psíquico puro Si no recuerdo mal Así que Yo soy bicho volador De momento tengo la ventaja de tipo Aunque no tengo A ningún ataque tipo bicho Para hacerle un por dos Vamos a meterle un tóxico Y vamos a mirar Vamos con tóxico Ventisca, no Me puede matar Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta dos PS Aguanta dos PS Qué hijo de puta Casi Casi pierdo otra vida aquí Gente Casi pierdo otra vida aquí Su puta madre Tiene ventisca Y encima ha acertado a la primera Vale No puedo sacar Ni a Garrek Ni a Extra Porque son débiles a la ventisca Solo podría sacar De hecho a Ratava Ratava es la mejor opción Sí Ratava es la mejor opción Uff Hostia Casi la palma ahí Casi la palma ahí directamente Tío De hecho Se me había olvidado Que tenía la cámara pequeña De Terex Trapada todo este tiempo Lo siento Ha vuelto a repetir la ventisca No es muy eficaz Pero Arcanen ya está muy jodido Creo que Por asegurar No sé si tirar No sé si tirar el ochorro Y confiar en el one shot O tirarme una poción Tengo tres pociones Así que Me voy a tirar una poción Y vamos a dejar que el tóxico Siga trabajando Poción Y si solo tiene ventisca Estaremos bien Porque fallará O O me quitará poco Tormenta de arena Vale Está bien Porque le va a afectar también a él Se va a comer tóxico Más tormenta de arena A todos los turnos Y el siguiente turno Yo debería ser más rápido Con el ochorro Me quita tres Y a él le quitará Esto más el tóxico Así que con el Aerochorro Siguiente Debería matarlo ya Media vida Yo debería ser Más rápido también No ha estado mal la poción Pero Ah me la podría dar Al final Aerochorro Ha evitado el ataque Es fallado Y me hace tóxico El a mí Estamos en la misma situación Tóxico y tormenta de arena Ambos Lo único que él tiene Más turnos de tóxico Así que a él le voy a quitar Mucha más vida He vuelto Ah tú Casi me he quitado Otra vida Ha salido Gozorita Y yo tenía Bivilon Gozorita ha hecho Ventisca Me ha impactado Y me ha dejado Dos PS A Catori A Bivilon Ahora Yo le he hecho tóxico A ella Y ella me ha hecho tóxico A mí Así que estamos En un combate extraño Día de pago Yo primero Yo primero Día de pago Venga No lo mato Con día de pago ¿Qué dices? Vale Esquivamos la ventisca Nos vamos a comer El tóxico Y la tormenta de arena Pero él se muere Con el tóxico Y la tormenta de arena Entonces se muere Solo con la tormenta de arena Me da ya conseguida Me ha dejado A dos PS A Bivilon Casi me muero ahí Tío Arcanine al 15 Rataba sube al 15 Me ha tanqueado Rataba aquí Al final del combate Grande Rataba Ahí estamos Catori sube al 15 Catori lo ha hecho Con todos los dólares Cabrón Con el día de pago Con el día de pago A Catori también ha sido Clave en el combate Porque el tóxico Al Voldor Y el tóxico Al Gozorita Me han Me han dado El combate Me ha dado 70 Más de pasta No está mal Un tercio Casi un tercio De pokeball Ahí está Ganamos la medalla De puta madre Primera medalla Conseguida por ambos Nueve vidas Por mi parte Me he comido Un mismo destino Iríamos empate Porque tú te has comido Un mismo destino También Irías con nueve vidas Tú también Pero Está jodida la cosa Ya Tres vidas Bueno Está bien Tengo Creo que tengo Un equipo bastante Sólido Y a menos que sea Mi mismo destino O algo de eso Jodidísimo Creo que puedo aguantar Pues No deberías haber entrenado ¿Sabes por qué? Porque tenemos que hacer Un combate ¿Sabes por qué?